hermanos vamos a reflexionar un momento sobre la primera lectura que nos presenta una escena incómoda se trata de una comunidad cristiana fundada por un gran santo el apóstol san pablo una comunidad que sin embargo tiene en su interior una situación escandalosa ¿de qué se trata? se trata de un hombre que vive con su madrastra como si fuera su esposa es un modelo de incesto algo que incluso los mismos paganos rechazaban y aquí está sucediendo entre cristianos noticias de este escándalo llegaron al apóstol pablo que había fundado esa comunidad cristiana en corinto pero que no se encontraba en corinto vamos a aprender varias cosas de estos hechos terribles dolorosos escandalosos y debemos aprender porque nuestra naturaleza humana herida por el pecado original y mal educada por nuestros vicios personales y mal enseñada por las costumbres de nuestro tiempo también cae en todo tipo de pecados no es un secreto para nadie que nuestra iglesia católica ha conocido situaciones escandalosas también en nuestra época y por eso debemos aprender qué hay que hacer en una situación de estas sobre todo más que las acciones de cada uno en particular porque a veces uno no puede hacer nada debemos aprender cuál es el recto actuar de la iglesia para saber qué debemos esperar en situaciones como estas ¿de qué se trata? pues empecemos por el hecho de que pablo se enteró del problema repito él no estaba en corinto era una comunidad que le había costado mucho tiempo mucho trabajo y muchísima oración según nos dice el libro de los hechos de los apóstoles pablo estuvo cerca de dos años en corinto dos años cuando uno piensa en la santidad y en la sabiduría y en el don del espíritu santo que estaba en san pablo casi que uno puede sentir admiración o lo que las personas llaman envidia de la buena imagínate lo que es tener dos años a san pablo contigo era una comunidad muy importante a la que él le había dedicado tiempo amor y oración pero sucede este escándalo y la comunidad de corinto no se queda callada ahí empiezan las enseñanzas para nosotros los escándalos no son para esconderlos los escándalos no son para echarles tierra los escándalos no son para mirar a otro lado y decir aquí no ha pasado nada lo mismo que una herida si no se atiende si no se atiende se infecta así también los escándalos los pecados graves hay que abordarlos y hay que abordarlos de frente la comunidad de corinto o por lo menos algunos de sus representantes no se quedaron callados hay que hablar esta actitud de hablar este sacar a luz incluso lo que duele es lo que ha venido tratando de hacer la iglesia católica en un proceso de conversión colectiva que creo que hace mucho bien entonces primera enseñanza las cosas hay que hablarlas y hay que hablarlas ante la autoridad correspondiente segundo punto corrige el apóstol Pablo y dice todavía sentís orgullo la comunidad de corinto era una comunidad muy complicada corinto como hemos mencionado muchas otras veces es un puerto en la Grecia Grecia antigua y Grecia actual este puerto es por consiguiente un lugar de tráfico de dinero de bienes y también de ideas de religiones lamentablemente debemos decir también lugar de tráfico de personas en la época de Pablo porque era famosa la ciudad de corinto por su inmoralidad sexual decirle a una mujer eres una corintia era realmente insultarla tratarla como una cualquiera eso muestra el bajísimo nivel moral que tenía esa ciudad pero aquí viene la segunda enseñanza por el hecho de que hubiera todo tipo de depravaciones incluyendo prostitución orgías toda clase de desorden por el hecho de que hubiera toda clase de depravaciones en esa ciudad Pablo no toma una actitud llamémosla así de negociación ni tampoco de compromiso con esa corrupción sexual su posición es clara nosotros como cristianos hemos sido llamados a una vida de pureza y santidad a esa vida hemos sido llamados que se puede fallar se puede fallar pero lo que él critica a los corintios no es el hecho de que fallen sino que por lo menos un número de ellos habían tomado una actitud cínica que es el cinismo reconocer que algo que ha sido considerado pecado lo estoy haciendo y me enorgullezco me enorgullezco de lo que hago eso se llama cinismo por algo existen las marchas del orgullo me enorgullezco de lo que hago Pablo toma una postura distinta dice el orgullo de ustedes a que viene ustedes deberían estar de luto entonces no se puede tolerar la inmoralidad no se puede tolerar que todos somos débiles si que podemos caer si pero una cosa es que haya caídas y otra cosa es que haya exhibición y orgullo del pecado y ya te das cuenta cuánto parece que se había perdido del trabajo de Pablo en esta comunidad tanto tiempo que él había dedicado y ya ves cómo estaban las cosas entonces llevamos dos enseñanzas de este caso la primera que hay que hablar las cosas hay que hablarlas y afrontarlas la segunda cuidado con el cinismo porque cuando a uno el pecado lo ha mordido varias veces hay un momento en el que uno al parecer se cansa y entonces empieza a justificar el pecado y luego para borrar cualquier rastro de conciencia incluso se declara orgulloso de lo que hace vamos con la tercera enseñanza Pablo declara una sentencia es una sentencia dura corresponde a lo que hoy en la iglesia católica llamamos excomunión excomunión sáquenlo de la comunidad puede parecer una falta de caridad y el lenguaje que utiliza Pablo es mucho más fuerte dice voy a voy a leer esta traducción que tengo aquí dice aquí he tomado una decisión reunidos vosotros en nombre de nuestro señor Jesús y yo presente en espíritu con el poder de nuestro señor Jesús entregar al que ha hecho eso en manos del diablo el trabajo el trabajo es decir el propósito de la excomunión es claramente que la persona sufra que sufra las consecuencias del pecado ya que quiere estar ciego ya que quiere incluso enorgullecerse de lo que está haciendo pues necesitamos que se abran sus ojos y para eso a veces es preciso el sufrimiento aquí entienden ustedes la razón de una oración extrema yo la llamo una oración extrema que he tenido que recomendársela a varios papás y mamás papás y mamás que sufren cuando ven que sus hijos están en ciertas en ciertas sendas de pecado y no parece que ninguna corrección sirva más bien parece que están enorgullecidos y endurecidos en lo suyo entonces ahí viene la oración extrema que es hija de este capítulo quinto de la primera carta a los corintios y ya verán ustedes que es mucho más suave que san pablo cuál es la oración extrema señor haz lo que tengas que hacer para que este hijo se encuentre contigo es una versión realmente muy suave pablo dice aquí vamos a entregarlo al diablo o sea vamos a que sufra vamos a que descubra la realidad ya que quiere estar ciego ya que se ha puesto una especie de una especie de antifaz sobre sus ojos pues entonces que sea el sufrimiento el que lo despierte que le pasó al hijo pródigo cuando despertó el hijo pródigo de su engaño en qué momento despertó recién salido de la casa no cuando empezó a darse lo que la gente llama la gran vida ahí no cambió cuando empezó a organizar esos banquetes y a rodearse de toda clase de prostitutas ahí se convirtió no a veces el camino de la conversión pasa por el momento en el que este hombre se dio cuenta quisiera comer lo que comen los cerdos y nadie se lo daba él veía que le daban alimento a los marranos y él tenía ganas de comer comida de marrano y ni siquiera eso podía estemos de acuerdo por favor en que es una situación extrema pero esa situación extrema le sirvió porque llegando a esa situación extrema por fin se le cayeron las escamas de los ojos y por fin empezó a decir oiga los obreros de la casa de mi padre están mejor que yo o sea que a veces hay que llegar a esas situaciones entonces la excomunión ¿qué es? la excomunión es la medida oiga esta definición que vamos a dar medida caritativa y pedagógica que utiliza la iglesia para ayudar a que una persona descubra el verdadero estado de su alma esa es la excomunión es una medida extrema debo decir extrema pedagógica y caritativa pero alguien dirá ¿qué clase de caridad es esa? entregarlo al diablo ¿qué clase de caridad? estaba realmente muerto de ir a San Pablo deja de juzgar a San Pablo Pablo sabía lo que estaba haciendo es una medida extrema pero es una medida pedagógica y caritativa ¿para qué? para que la persona no tenga otra alternativa sino arrancarse las escamas de los ojos y ver la triste realidad en la que se encuentra eso es lo que es la excomunión tal vez ustedes se preguntarán bueno ¿y por qué se llega a este extremo? la respuesta es porque el pecado tiene poder el pecado tiene poder si no tuviera poder no hubiera que llegar a estos extremos pero entonces cambiamos la pregunta ¿para qué se realiza una decisión una sentencia tan fuerte? el mismo texto lo explica ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? si no se toman medidas de público arrepentimiento cuando ha habido situaciones de público escándalo fácilmente el mensaje que queda en la comunidad es pecar es gratis da lo mismo da lo mismo entonces Pablo está pensando en primer lugar en la conversión de ese pecador y de la mujer con la que estaba está pensando en primer lugar en la conversión de ellos pero en segundo lugar está pensando en que si no se toman medidas ese daño se multiplica un poco de levadura fermenta toda la masa por eso te digo que es una medida extrema pero pedagógica y caritativa caritativa con la misma persona para llamar la conversión y caritativa con la comunidad ustedes y yo hemos visto por ejemplo el daño tan terrible que ha hecho a la iglesia eso de que hay sacerdotes que abandonan su vocación y mientras digo esto clamo la sangre de Cristo que me proteja y me encomiendo siempre a sus oraciones pero ustedes han visto el daño que hace eso de que un sacerdote por ejemplo dice no me cansé me cansé me voy y deja todo tirado y uno dice y la comunidad y la iglesia la que prometiste servir no importa eso no importa solo importa que tú y tú y tú no había un compromiso con nadie más estamos en una situación grave yo sé que hay situaciones complicadas con la jerarquía de nuestra iglesia católica y alguien podría decir que la burocracia y que tantas otras cosas y que la incomprensión y que me maltrataron les digo algo a mí también me han maltratado y no daré más detalles entonces que mi compromiso es con Cristo y con la iglesia o con quien es si no se toman medidas que es lo que termina sucediendo lo que termina sucediendo es que da la impresión de que al fin el pecador es un héroe o el pecador está mostrando una nueva forma de ser cristiano o el pecador es una víctima pobrecito no ha sido sino lastimado toda su vida yo sé que hay casos y casos y hay situaciones diversas pero recuerda tu compromiso no fue ni con este lugar ni con esta persona fue con Jesús y fue con la iglesia pero es que todos somos débiles y todos somos pecadores totalmente cierto totalmente cierto y este que está hablando no es un inocente por supuesto que yo también necesito conversión pero una cosa pero una cosa es que uno caiga en pecado y esté luchando contra el pecado y otra cosa es que uno caiga en pecado y diga pecar no importa no llamen a eso pecado todo es normal hagámoslo todos o lo que dicen muchos es la iglesia la que tiene que cambiar que la iglesia cambie que cambie para qué para que quede a la medida tuya eso es lo que tú quieres entonces necesitamos conversión el llamado de fondo del mensaje de Pablo es todos somos pecadores pero no podemos hacer del pecado ni un estándar ni una bandera ni un modelo ni un motivo de gloria no se puede hacer y si alguien pretende hacerlo lo que debe hacer la iglesia es tomar las medidas como las que tomó Pablo cierro con una última pregunta ¿funcionó? ¿funcionó esta medida extrema? respuesta sí funcionó el estudio cuidadoso de la segunda carta a los corintios el texto que se leyó fue de la primera carta a los corintios el estudio de la segunda carta a los corintios muestra dos cosas primera que la comunicación por carta entre los corintios y Pablo siguió después de este primer comunicado segundo la que nosotros llamamos segunda carta a los corintios viene siendo en orden cronológico por lo menos la tercera de las comunicaciones entre ellos y la que nosotros llamamos tercera carta a los corintios hace referencia a algo que Pablo llama una carta con muchas lágrimas por lo que sabemos por lo que parece entenderse esta persona que había caído en semejante escándalo se arrepintió y de ahí viene el término muchas lágrimas conmovido por el arrepentimiento de esta persona Pablo fue el primero en decir por favor admítanlo de nuevo a la comunidad o sea que el remedio funcionó fue un remedio saludable que era lo que se quería el papel de un castigo dentro de la iglesia no es llevar a la persona a la desesperación sino a la conversión de manera que se hace mal si no se castiga y repito escándalo público castigo público esa es la proporción se hace mal a la iglesia si no se castiga pero también se haría mal a la iglesia si el castigo no está vestido de sabiduría y de la necesaria compasión cuando hay conversión en la persona son grandes enseñanzas y esto es lo que tenemos que esperar para nuestra iglesia y esto es lo que debemos orar para que suceda no que se escondan las cosas tampoco que caigamos en el cinismo pero sí que haya conversión y que podamos en medio de nuestras debilidades que todos tenemos avanzar en mayor fidelidad hacia Jesús Amén